Otra vez tocando Arnavullé. Se le intenta llevar Xavi Simons. Saque de puerta. Presionó ahí el joven futbolista holandés. Neerlandés. Buena la acción. El centro. Otra vez Xavi Simons. Recuperar Western que ya cada vez tiene menos el balón. Ese balón ahí entre líneas. Simons. Simons al centro. Ha cortado bien ese esférico. Eric Vega. Balón de nuevo para Simons. Simons para Arnav Farnoos. Tampo. Primer cambio. Entra Marc Pelaz. Se retira Xavi Simons. Ha cortado ese balón. La saca Valde. Toca Simons. En dos tiempos. En tres. Le han hecho una clarísima falta Simons. Se puede haber ahorrado este chaval del Western. Es un auténtico espectáculo. Vean. Otra vez van a por él. Sabe. Xavi Simons. Barcelona queda minuto y medio. Vamos a ver si el equipo de siguiente partido es a las siete o a las siete y media. Ahí está Simons. Los jugadores del Western. Ahí está Simons. De uno, de dos. Qué maravilla. Barcelona ante el Western. En unos instantes volvemos con el partido de las siete o siete y media de la tarde. Hasta ahora mismo. Sí. Bueno. Hay. Ya. 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 Ya.